Hola, mi nombre es Sofía Garrigas y yo quiero el carro Fiesta porque quiero janguear en él, no puedo con qué hijos me estén buscando y porque voy para la universidad y necesito un carro para llegar y gasto poca gasolina Está bueno, está bueno, mira todos los colores que vienen, me dan muchas opciones Bye